comenzaremos con una auditoría en el cual vamos a estar centrándonos en descargar la imagen de la forma manual para esto realicé un cambio aquí en el uso de picasso library le agregué una nueva imagen un image view un poquito más grande lo puse aquí abajo le puse en el id imagen 2 y bueno después de este cambio agregué dos 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 variables de tipo global uno que hacía image view 2 y la otra llamada url image que era meramente la url donde está nuestra imagen y estoy haciendo uso de la syntax en este caso hilos por así decirlo para que lo haga en un hilo aparte y después cuando ya se descargue ahora sí me lo muestre entonces para esto tuve que implementar una clase interna eso también fue tomado también en la parte internet hay muchos ejemplos de cómo usar el lasing task en la parte de don in background bueno aquí como lo dice es antes de en la ejecución como tal el on post execute es al finalizar y bueno aquí la parte de dolo and image lo llama el don in background que va a ser nuestro primer método de ejecución y aquí estoy meramente haciendo la conexión utilizando http url connection tomo la imagen la paso a un input string y después de input string lo decodifico a string y lo convierto a un bitmap después del bitmap obviamente lo retorno con la finalidad de que a la hora del on post execute me result me de como resultado un bitmap y lo capture en el image view 2 con el con su propiedad set image bitmap result y bueno eso es lo que hace la clase como tal si vemos voy a bajar tanto esto aquí viene don in background o post execute el método de descarga y bueno es una clase dentro de la clase de mainactivity aquí lo tenemos declarado y aquí tenemos la ejecución de este hilo lo voy a ejecutar en este caso ya lo tenía ejecutado voy a cerrarlo voy a ejecutarlo vamos a ver quién es más rápido si picasso o esa parte del código obviamente depende mucho del internet el picasso ya tiene un poquito más de casos de uso y nuestro código como tal no bueno como se observó aquí ya cargó la imagen de picasso y ya la cargó de la forma normal bueno de la forma manual perdón entonces observamos que no hay tanta latencia de una de la otra pero son dos opciones viables para utilizar y bueno queda meramente a su criterio cuál es la mejor opción pero queda meramente a reserva de que los desarrolladores tenemos que tener también saber de dónde surge este tipo de librerías y qué podemos hacer con ellas estaría muy interesante de que nosotros siguiéramos el uso de librerías pero saber exactamente qué es lo que hacen muchas de esas librerías son open source con la finalidad de que ustedes puedan aportar más al código al proyecto como tal o ver exactamente cómo se estructuró y ustedes crear el suyo bueno meramente se trata de este vídeo para ver de la segunda forma ya no tuve que codificarlo bueno meramente se copió código pero bueno voy a pasarles también el código como tal y estas las dos formas obviamente hay más pero estas son las dos formas que podríamos utilizar para descargar una imagen y mostrarlo en un image view